What the fuck? La pita me tienes alto ya ¿Con el de 8 a 0 a 9? Si Coño man, que yo voy a hacer loco Creep Apex ¿Las para 8 a 29 a veces te ayudan? No ¿Qué fue? ¿Varalio? Pipe y Capito se van a jugar a Apex ¿Qué es? No 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 Bueno No 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 Lo que usted no la pasa es que después de viejo usted comen una comida que nunca comían con nada carajito. Más bien, pero usted no comía algo cuando era chiquito, después cuando usted pone un poco más viejo, usted la come después. Sí. Son el más loco. El que? Ah, es verdad. Es que yo no lo escucho, estoy peleando, loco, te digo un pleito. Jajaja. 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 Ay que bello. Jajaja. 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 Wow. Ay que bello. Todo comenzó.